Si es que yo te quiero, si es que yo te quiero, el ritmo de corazón, por vosotros, dile Fritz, dile Hello, hola señorita, solo quiero conversar, vengo yo a contarte mis secretos, hoy te voy a conquistar Perdón, yo te vengo a salir, un par de copas, solo quiero sentir tu corazón, cuando olvides la noche Te voy a confesar, si yo, te quiero junto a mi, sabes que eres para mi, ya no te voy a mentir, si es que yo te quiero Te quiero junto a mi, sabes que eres para mi, yo no te voy a mentir, si es que yo te quiero, si es que yo te quiero Y es que yo te quiero Y es que te quiero Y tú mi vida complementas Eso que todo el mundo lo sepa La que me motiva eres tú Mi chiquita Y hagan lo que hagan De tu lado no me quitan Nada se compara con todo lo que yo siento Sabes muy felices pasamos los dos momentos Baby girl Sabes que eres mi donce ya A ti dile a todos Quien es la más bella Te quiero junto a mi Sabes que eres para mi Yo no te voy a mentir Si es que yo te quiero Te quiero junto a mi Sabes que eres para mi No te voy a mentir Si es que yo te quiero Ay, las chances De volverte a enamorar Y los errores que cometimos Dijémonos atrás Tú me amas Y no me los puedes negar Acércate un poco y déjate llevar Y eso es lo que quieres Que con mi amor yo te quemé Y que todo el mundo se entrece En mi corazón tú lo tienes Y déjame decirte al oído Que por siempre te voy a amar Te voy a amar Y déjame decirte al oído Que por siempre te voy a amar Y te quiero junto a mí Te quiero junto a mí Sabes que eres para mí Ya no te voy a mentir Si es que yo te quiero 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 A veces pienso que te pasas de amorosa Me trae recuerdos Tu olor a rosa Eres fenomenal Te macho hermosa Tú eres mi cosa Y te digo una cosa Te quiero y tú lo sabes Tú tienes la llave Y de mi corazón la clave Como quieres que no te ame El ingenioso El vi junto a un pop flow Risky, métele Si yo te quiero junto a mí Sabes que eres para mí Ya no te voy a mentir Si es que yo te quiero Si yo te quiero junto a mí Sabes que eres para mí Yo no te voy a mentir Si es que yo te quiero Si es que yo te quiero Si es que yo te quiero Como siempre cogiendo El camino recto Raca, ca, ca Ey yo Una vez más se presenta La confabulación del Mene Y esta vez demostrándole ¿Quién es el que verdaderamente Canta y produce? Frisky El artesano musical Ja, ja, ja Ahora dime ¿Quién te han espreciao y quiero? Sin dimensión desconocida Solo la realidad Urban Flow Acompañado De Eldy El ingenio Si es que yo te quiero Marcando la diferencia Entre todos ustedes Métile 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 Métile